¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí Tokerus en un nuevo gameplay de Fallout 4. Aquí os vamos a traer la siguiente misión. Seguimos con la continuidad de lo que es la misión de buscar el saltamontes dorado. Ahora tenemos que buscar la tumba de Brownie o Rownie o algo así. Vale, he tenido que grabar un poco más avanzado debido a que me ha surgido un par de imprevistos que simplemente nada más empezar a hacer el gameplay de repente me empezaban a atacar todos estos sacadores y claro, me cortó todo el inicio, entonces he tenido que volver a hacerlo nuevamente y lo hago desde este puente. Y ya veis que estáis oyendo tiros, o sea que todavía no ha terminado. Vale, estábamos por aquí y hemos tenido que llegar hasta aquí en una zona un poquito más tranquila. Entonces hay que llegar aquí, a la tumba de Sim Drone o Drone o como se diga. Está entre la garea Pigman y la casa Cabot. No obstante, os sirve como referencia al barquito, pero bueno. Pues ya estando aquí, vamos a continuar. Un par de tiros tampoco me quitan el sueño. Son sacadores principalmente, no son lo que son super mutantes, así que eso no me quitan el sueño. Ah, vale, es aquí. Me temo a lo peor, así que sí, tiene pinta de cementerio, obviamente. Así que aquí van a ser muertos fijo. Me empieza la gresca. Dios, qué gordo, ¿qué es esto? Su madre. Ese está muy gordo. Ese está muy gordo y viene contra mí como loco. Sí, su puta madre. Ala, 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 sí, venga. Ayuda, Manny. Una ayudita no me vendría mal. Que estos son gordísimos, tú. No por la pinta, sino de que son jodísimos de matar. Ala, 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 ala. Ala, tira a tal suena bien. Me encanta. El ataque crítico da igual que haya muros, por lo tanto, que se lo come igual. Vale. Este muere rápido. Este ya es otro tema. Vale, por lo menos. Guay. Y el otro ha recibido golpe colateral. Maldita tumba. Ahí te he visto. Bueno, ahora sí se levanta. Ya no le sirve para nada. A ver que no vuelvan. No sabéis tener cosas buenas. Tumba vacía, tumba vacía. Tumba de Dream Drone. Escarbar. Escarbar. Ah, cinemática. Guay. Cinem Drone hizo que lo enterrasen con todos sus tesoros. Supongo que hay gente que se aferra. Lincote de plata. Vamos allá. Oh, sí. Sufre daño por radiación. No está mal. Nota, nota, nota. No temes. Aunque esta hoja está hecha con el hierro del demonio, solo el que la empuñe podrá hacerla maldita. Bruni. O Droui. O como se diga. Lincote de oro. Me ha dado plata, oro y cobre. Hombre. En este juego lo que es millonario no me haces. Bola 8. Bola 8. Nada más. Bueno. Pues... Con esto y un bizcocho... Tengo una espada. A ver. Esta es la espadita, chicos. Un bonito pinchito. Que me sirve para pinchar y trinchar. Simplemente es una espada. Ya está. Punto. Una de las mejores del juego, pero está muy bien. No es una de las mejores del juego, pero está bien. A mí personalmente me gusta más que en Venene. La verdad. Porque es más efectiva contra todo un poco. Super mutantes, personas, etc. Pero bueno, no está mal. Eso ha estado cerca. No ha estado nada tan mal. Pues bueno, con esto lo dejamos todo listo. Y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, le dais a like. Y si no, suscribiros. Que da lo mismo. Venga, gente. Adiós.